¡Ridiculoos! ¡Mira nada más! ¡Me divierten! Damas y caballeros, martes 6 de octubre de 2020 ¡Vamos! ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡Ridiculoos! ¡No! ¡Ahora sí les llegó! ¡Ahora sí les llegó! ¡Señores! ¡Mira nada más! ¡Para eso me gustaba! ¡Hacemos algo! 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 ¡Ahora lo inventes! ¡Hacemos algo! ¡Hacemos algo! ¡Hacemos algo! ¡Hacemos algo! ¡Vamos molinos! ¡Falce en su basura! Señoras y señores, martes 6 de octubre de 2020. ¡Vuelan ahora si las casas para quien no creía este gran evento! ¡Me tengo una piedra de guerra! ¡Vuelo López! ¡Vuelo López! ¡Vuelo López! ¡Vuelo López! ¡Vuelo López! Así no Elmo, así no Elmo, así no Elmo, así no, jamás y caballeros ustedes, ahora sí, los papalotes de frena, ya nos vamos a ir a madriar wey, ahí está wey, no chingón ya wey, pasame ese video, tú lo grabaste antes wey, ahorita Twitter wey, para dárselo a la rata wey, mira nada más cabrón, los grabé hasta por acá wey, vamos a dárselo a la rata, no déjese grabar, ahí viene la agresión amigas, amigas, amigas con la vara, ah no, avientale la banderita, andan cabrones, tengo la grabación, por qué AMLO, por qué, no hagas eso AMLO, AMLO represor, ahora sí, insistieron que se los llevaba el viento Vean la gente Vean la gente Toda la gente vino a gritarle Está volando las casas de campaña No sea En serio Esto está increíble No puede ser posible esto Está en vivo y en directo Las casas de campaña están volando Este es el problema Que no están bien puestas Vean la gente No se volarían No se volarían ¿Suscríbete a la campana? ¡Vamos! 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 ¡No va! ¡Ahí se ve! ¡Miren! ¡Para eso me gustaba! ¡No puede ser posible esto! ¡Vamos! ¡Corre güey! ¡Se te vuelan las casitas! ¡No va! ¡Así no! ¡Así no! ¡Mira güey! ¡Corre güey! ¡Que se te vuelan todas! ¡Agárralas güey! ¡Que se te va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Volteadas! ¡Ajárralas! ¡Ajárralas! ¡Echales piedra, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera López! ¡Para que te extrañe el viento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Así no! ¡Ando! ¡Así no! ¡Ja, ja, ja! ¡Así no, Elmo! ¡Así no! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Los papalotes de frenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja!